Noviembre en Disney Channel es un mes lleno de cine. ¡Hola! Un mes lleno de aventuras inolvidables. De historias increíbles. ¡Tá-tá! Muchas risas. Y grandes momentos en familia. Lo más de lo más. Un mes lleno de emociones. De descubrir nuevos lugares. De auténticos héroes. Y temibles villanos. ¡Ah! ¿Me he meado un poquito? ¡Qué divertido! ¡Le he tiempo que perdé! ¡Increíble! ¡Vamos a ver! ¡Sí, sí, sí! ¡Genial! ¡Nosotros también! ¡Es alucinante! Los sábados a las 9 y 10. Disfruta de un noviembre lleno de estrenos. ¡Menuda luz espera! En Disney Channel.